La siguiente función es la función BuscarH. Nos permite realizar una búsqueda en forma horizontal. Nos permite realizar una búsqueda en forma horizontal. Igual como el caso anterior, en la versión 2010, cambió de nombre por ConsultaH. En las demás versiones de Office, nosotros lo conocemos como BuscarH. Busca en forma horizontal. ¿Cuántos argumentos? También tiene cuatro. Lo que es el valor buscado, lo que es la matriz, indicador de filas y el ordenador. El ordenador también a partir de dos valores. Cero cuando es una búsqueda aproximada, se exacta, y uno cuando es una búsqueda aproximada. Es complicado que te puedas confundir, en este caso, con BuscarB, porque los cuadros cambian sus posiciones. Van a variar. En este caso, el encabezado, que para BuscarB se encontraba acá en la parte superior, ahora este encabezado se ha movido hacia esta ubicación. Antes los valores ingresaban a tres de filas. Ahora, cada valor se va agregando a tres de columnas. Primera columna, segunda, tercera, sí, sí. ¿Qué más? Si yo selecciono esta matriz, ¿tú sabes que la matriz puede incluir el encabezado o no? Ya, esa es mi matriz. Matriz. El valor buscado se encuentra en la primera fila. ¿Ok? Y la búsqueda de la información es hacia abajo, chicos. ¿Por qué? Porque acá se numeran a través de filas ahora. Esta es la primera fila. La fila número 2. La fila número 3. La fila número 4. La fila número 5. Y la fila número 6. El número de filas del 1 hasta el 6. Si quisiera escribir la edad, la fila número 5. Si quisiera escribir el apellido, la fila número 3. Son filas. Valor buscado en la primera fila. Una vez que no encuentra, lo que de bueno es como resultado, son filas que se encuentran debajo. Vamos a seleccionar este cuadro. Y le vamos a poner el nombre, datos. Mira, selecciona el cuadro. Me voy al cuadro de nombre y le pongo acá, datos 2. Enter. Ya está. Entonces, datos 2. Entonces, nosotros completamos acá, ¿no? ¿Cuál es el apellido del código de empleado 5? Entonces, si uso buscar H, digo lo siguiente, ¿no? Este es mi valor buscado, puedo definir acá. Empleado 5, digo acá. Buscar H. Busco ese valor dentro de la tabla datos 2. Quiero el apellido, sería la tercera fila. 3,0. Ok, 3,0. Define el conocimiento. Ya está. Puedo completar este cuadro también, con fórmula. Ya, mira, un poco coloreado acá, está de color blanco. Y es que hay valores, vamos a encontrar acá. Igualito como el caso de buscar B. Vamos a fijarlo. Entonces, vamos a buscar H. Busco ese valor, lo voy a fijar. Lo fijo. F4. Coma. Dentro de qué tabla, datos 2. Ahora, ¿qué fila quieres de valor completado? En este caso, el nombre. El nombre se encuentra en la segunda fila, este valor. Coma, 0. Es de la fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Al momento de arrastrar, se va a cambiar. Ok, ya está, los valores. Definimos acá. Vamos a definir. Veamos. Vamos a agregar acá una hoja nueva. Ya está, que está vacía. Y vamos a poner acá nota. Vamos a poner acá la condición. Ya está, acá vamos a agregar las notas. Ya, cualquier nota. Ya, pero acá vamos a poner el rango, ya. Nota. Y acá hay la condición. Vamos a poner de 0 a 10. Vamos a poner acá malo. De 11 a 16. Regular. De 17 a 20. Bueno. Ya, conciencia aproximada. Va a buscar ese valor en la primera fila. Una vez que lo encuentre, lo que te devuelve como resultado son filas que se encuentran debajo. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Ok. Entonces, nosotros definimos acá. Vamos a seleccionar. Y vamos a poner acá nota 3. Ok. Nota 3. Selecciono. Y le pongo nota 3. Entonces defino, digo acá. Buscar h. Voy a buscar este valor. Dentro de nota 3. Coma. En este caso, quiero la tercera fila. Ok. Obtengo la tercera fila. Que es la condición. Tercera fila. Coma 0. Ahora, 0 o 1. Acuérdate. Vas a buscar, imagínate, busco 14. Busco 14, que es un dato, en la primera fila. Si se ubica acá, en ese rango. Si 14 pertenece a este rango. O 14 pertenece a este rango. Una vez que encuentras a qué rango pertenece, de 11 a 16, 17 a 20, 12 a 10. Obtiene un resultado. La tercera fila. Primera fila. Segunda de 0. O sea, le estamos devolviendo como resultado la condición. Es decir, acá. Busco este valor dentro de esta tabla. Obtengo como resultado la tercera fila. Tipo de coincidencia exacto. Un valor exacto. No, tipo de coincidencia es aproximado. No es exacto, es aproximado. Percibe. Arrastramos y funciona. Voy a colocar acá la fórmula para que lo tengas. Esto debo ir acá. Ok. Otro caso. Voy a poner acá nota y acá condición. Voy a poner acá 0, 11 y 7. O sea, esa es una forma abreviada, ¿no? Ya sabes. Acá comienza el 0. Para malo comienza el 0. ¿Hasta cuánto? Hasta un número menor a la siguiente columna, que es 11. Y eso es permiso malo. Acá inicia en 11. Para regular. ¿Hasta cuánto? Hasta un número menor a 17. Hasta ahí va. Viene regular. Y bueno, comienza a partir 7. Hasta qué valor no le hemos puesto un límite, ¿no? Puede ser todos los números positivos. Va a ser bueno. A partir de 7 y todos los números positivos. Hasta que le ponga una condición más, una columna más. Para que no se muera tanto, ¿no? No se creen tantos valores. Ese rango, le voy a poner nota 4. Entonces digo acá, igual. Buscar h. Busco este valor. Dentro de nota 4. Ok. ¿Qué número de fila quiero obtener como resultado? La fila número 2. ¿Qué es la condición? Coma 1. Que es una coincidencia aproximada. Vamos a ver ahora este tipo de casos. Este tipo de casos vamos a usar dos funciones. Ya, la idea es usar la función buscar b y unirla con la función buscar h. O usar la función buscar b con la función 5. Veamos lo siguiente. Yo tengo esta tabla. Donde tengo acá tres marcas. Ford, Volvo y Toyota. Y dependiendo de esas tres marcas, yo tengo los precios, en este caso, de tres países distintos. Perú, Brasil y Ecuador. Ese es el precio. Entonces, si es una marca Ford, en Perú, se cuesta 48.134. Y así se cuesta para cada uno. Ok. Ahora, entonces, si uso un buscar b, este sería mi matriz, ¿no? Dice marca, mira, todo este rango es mi matriz. Voy a poner acá marca. Marca. Ya, le he puesto un nombre a este rango. Ya está, marca. Ok, ya. El valor buscado por este cuadro sería... El valor buscado por este cuadro sería las marcas. Ok. Eso sería el valor buscado. Ford, Volvo y Toyota. Ya. Y si quisiera Perú, sería la segunda columna. Si es Brasil, la tercera columna. Y si es Ecuador, expreso, en este caso de Ecuador, sería la cuarta columna. Entonces, yo puedo definir acá lo siguiente, ¿no? Digo, buscar b. Busco esta marca. Este valor. Dentro de este rango. Ok. En este primer caso me pide que sea Perú. Perú es la segunda columna del cuadro. Coma cero. Ya está, listo. Pero, ¿cuál es el problema acá? El problema es cuando yo arrastre, a los demás casos. Ya. El problema es que el país no solamente es Perú. O sea, no es la columna dos. Brasil es la tercera columna. Y Ecuador es la cuarta columna. O sea, acá tengo Ecuador, acá tengo Brasil. O sea, esta columna por esta celda. Por esta celda. O sea, por el país elegido al mundo de arrastrar, nosotros podemos identificar qué columna le corresponde. Si es Perú, dos. Si es Brasil, tres. Y si es Ecuador, cuarta columna. Yo voy a depender, en cuanto a arrastrar, dependo del país, para saber con qué columna va a trabajar. Entonces, eso es como lo haríamos. Entonces, mira. En vez de colocar ese dos, porque al mundo de arrastrar no solamente trabaja con ese valor, sino que trabaja con distintos valores. Acuérdate. Cuando es Perú, es dos. Cuando es Brasil, es tres. Y cuando es Ecuador, ¿qué valor es? Cuatro. Ok. Ahora, tenemos problemas con ese detalle. Entonces, nosotros tenemos un problema, ¿en qué argumento? ¿En el número de columna? Número de columna. Ahí tenemos un problema, el número de columna. Nosotros tenemos un problema en el número de columna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar, ingresar, una función. Que dependiendo, que dependiendo, del país nos devuelva el número de columna que necesitamos. Ya está. Número de columna. Ingresar una función que dependiendo del país nos devuelva el número de columna, el número de columna, el número de columnas que se requiere. Ok. Acuérdate. Si es Perú, es dos. Si es Brasil, es tres. Y si es Ecuador, es cuatro. Ya, entonces, mira. ¿Qué función? ¿Modos o no funciona? ¿Sí? Digo, sí. La celda donde se encuentra el país. Mira. La celda donde se encuentra el país. Si esta celda es igual a Perú, lo estamos diciendo que es igual. Entonces, si esto es verdadero, sí, en este caso resulta verdadero. Entonces, que valga, ¿correcto? Perú que valga dos. Toma. Vuelvo a preguntar. Sí. Le digo, si el país es igual a Brasil. Si el país es igual a Brasil. Toma. ¿Qué número de columna que corresponde? Tres. Toma. Sí. Si el país es igual a Ecuador. Ok. Ok. Si el secuador, coma. ¿Qué necesitamos? ¿Qué número de columna con el secuador? Cuatro. Coma. Cero. Siempre y cuando el dato ingresado del país cambie. O de repente quieres colocarle vacío. Entonces, si es vacío no quieres que parezca nada, dos caminas juntos. Eso es vacío. Dos comidas juntos. Luego cerramos el primer sí, el segundo, tercero. Enter. Ahora sí, eso ya es función. Ahora sí, ya cambió. Si quieres comprobar, mira, Toyota, Brasil, 45.715. Toyota, Brasil, 45.715. Ya corre. Toyota, Ecuador, 33.232. Claro, puedes colocar acá para saber el número de columnas, o sea, sea la comparación y dependiendo de la comparación realizada, devuelves como resultado el número de columnas que le corresponde a cada país. Ya, vamos con el segundo caso. usando la función buscar B y buscar H. Voy a sacar por acá una fila más. Ya. Veamos. Ya, ¿dónde surge el problema? En el número de columnas, ¿cierto o no? Número de columnas. O sea, en vez de usar la función sí, como el caso anterior, voy a usar, en vez de sí, voy a usar la función buscar H. Voy a reemplazar la función sí con la función buscar H. ¿Y qué es lo que va a ser la función buscar H? Va a ser lo mismo. Se va a devolver el número de columnas dependiendo el país. Vas a reemplazar una función por otra, pero el resultado es el mismo. que devuelve el número de columnas, en este caso, ¿correcto? Vas a devolver dependiendo el país elegido el número de columnas que corresponde a cada uno. Si es Perú, es la columna 2, si es Brasil, la columna 3, y si es Ecuador, la columna número 4. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo elijo, porque voy a buscar este valor, ¿no? Si yo elijo, voy a buscar este valor. Si yo elijo como matriz este rango, entonces, este valor que tú ves acá, lo voy a buscar, va a buscar acá en la primera fila. Una vez que lo encuentre, sí, su similidad, Perú, Perú, encontró, va a tener que devolverte una fila como resultado. Te puede devolver la primera fila, si gustas, la fila número 2, la fila número 3, o la fila número 4. O sea, te puede devolver cualquiera de esas cuatro filas. Como resultado. Ahora, la pregunta es la siguiente. necesitas que la función buscar H te devuelva el número de columna que corresponde a cada país. Eso es lo que tú requieres. Entonces, yo digo lo siguiente. Si yo busco este valor en esta matriz, lo voy a encontrar. Pero una vez encontrado, ¿qué devuelves por otro lado? Si tú requieres, cuando es Perú, es 2, Brasil 3, Ecuador 4. Encuentras acá, pregunta, ¿encuentran ustedes dentro de este rango los valores 2, 3 y 4, sí o no? Comento. ¿Encuentran ustedes los valores 2, 3 y 4, dependiendo del país, sí o no? Ya. que un alumno nada más tengo en clase, lo demás. Muy bien, no hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a agregar una pila adicional colocando los valores que nosotros necesitamos. entonces, voy a agregar una fila más. Cuando es Perú, voy a poner 2. Cuando es Brasil 3 y cuando es Ecuador 4. ¿Quieres quito acá los valores? ¿Qué? una fila adicional 2, 3 y 4. Ahí están los valores. Y ahora sí, puedo hacer lo siguiente, es decir, buscar H. Voy a buscar ese valor dentro de esta matriz una vez que lo encuentre, ¿qué devuelvo como resultado? Devuelves como resultado la última fila. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tendríamos que coger la fila número 5, ¿no? Como resultado. Entonces, yo digo lo siguiente, a este rango, a partir de Perú, acuérdense, muchas veces me sucede que hacen lo siguiente, se fijan todo en este programa. No, es a partir de Perú. De Perú seleccioné y le pongo acá el nombre países. Países. Muy bien. Ya está, ahora sí. Comienzo, digo, buscar B. Voy a buscar la marca dentro de marca. Ok, coma. Me pide indicador de columnas. En este caso, uso la opción buscar H. Ya, buscar H. ¿Qué voy a buscar? Busco ese valor dentro de esta matriz. Y obtengo como resultado la quinta fila. Obtengo como resultado la quinta fila. Muy bien, ahí está. Ya está. Y entonces, esta función me está volviendo los valores 2, 3 y 4 dependiendo del país seleccionado. Ok, coma y el ordenador para el buscar B es cero. Una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y eso está. debe coincidir con... Vamos a trabajar ahora la función buscar. La función buscar tiene tres argumentos, lo que es el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. La función buscar tiene tres argumentos, valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. A ver, veamos por acá. Yo tengo esta matriz, estos datos que se encuentran acá. Yo defino lo siguiente, ¿no? Un vector de comparación es una columna dentro de esta tabla. Puede ser los nombres, puede ser el distrito, el sueldo, cualquiera. O sea, cualquier columna yo puedo elegir como mi vector de comparación. Cualquier columna. Ya está, yo puedo elegir cualquiera. Ok, ahora, si yo elijo una columna como vector de comparación, ya, yo elijo esta columna como vector de comparación, mi valor buscado, mi valor buscado, llega a ser un valor, un valor que se encuentre dentro de esta columna. El valor buscado llega a ser un valor que se encuentre dentro de esta columna. Ok. Así es. Vector de comparación, cualquier columna dentro de la tabla. Valor buscado, un valor dentro de esta columna que yo puedo elegir. Ahora, el vector de comparación también, como en los casos anteriores, siempre esa columna son valores únicos, donde los valores no se pueden repetir. Ahora, para que esto funcione, el vector de comparación, siempre tiene que estar ordenado. Si son textos, de A a Z. Si son números, de menor a mayor. Muy bien. Ahora, el tercer argumento, que es el vector de resultado. Si yo elijo como vector de comparación los apellidos, ese es mi vector de comparación, y como valor buscado, elijo López, entonces, mi vector de resultado llega a ser una columna que se encuentre al lado derecho o al lado izquierdo. Cualquiera de estas dos columnas, cualquiera, la puedo en este caso seleccionar como vector de resultado. columna que se encuentra al lado derecho o al lado izquierdo. O en este caso definimos, ¿no? Cualquiera de las columnas que se encuentra al lado derecho o al lado izquierdo del vector de comparación. Cualquiera de las columnas lo elegimos como vector de resultado. Ahora, si te das cuenta el vector de comparación con el vector de resultado, llegan a ser columnas dentro de la tabla, no un cuadro completo de selección, no. Simplemente son columnas de datos. Ahora, tú vas a elegir si quieres la derecha o la izquierda, eso va a depender qué es lo que quieres obtener como resultado. ¿Tienen el mismo tamaño? Sí. Si te das cuenta el vector de comparación y el vector de resultado, si tienen 10 filas cada columna, igualito, ambas deben tener 10 filas. No puede ser de una manera ni de otra. Así es. Veamos. Ahora, va a ser lo más rápido que darles nombres. Vamos a nombrar. Yo puedo nombrar cada columna. Esta columna le puedo poner código. Esta columna le puedo poner nombre. Apellidos. Puedo colocar acá distrito, edad y sueldo, ¿no? Distrito, edad, sueldo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de estar colocando uno por uno, ya, vamos a hacer en este caso una opción que nos permite nombrar de una forma rápida de un rango que tú definas crear nombres para columnas y para filas. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todo mi cuadro selecciono todo mi cuadro luego me voy a ubicar acá en la ficha fórmulas crear desde la selección ya está, crear selección y de esta ventana que aparece vamos a elegir la opción que dice fila superior. La acción fila superior lo que va a permitir es crear nombres para cada columna. Lo que su mismo nombre dice fila superior se trabaja en base al encabezado. Este encabezado puede estar en cuatro posiciones. en la parte superior como se visualiza en el cuadro puede estar al lado derecho perdón, al lado izquierdo al lado derecho o en la parte inferior. Dependiendo de la ubicación en qué parte se encuentre en este caso me va a permitir crear nombres para cada columna. Esta columna le pongo nombre código esta columna le pongo nombre nombre acá le voy a poner apellidos acá le voy a poner nombre distrito a esta columna le pongo edad y a esta columna le pongo nombre sueldo. Eso es lo que va a permitir fila superior. Crear nombres crear nombres para cada columna. Ok, entonces simplemente aceptamos y ahora nos vamos a dar cuenta que los nombres están creados. Mira, vamos a poner nombres que están, mira. Apellidos ahí está, apellidos. Tenemos código ahí está código distrito distrito nombre ahí está nombre edad edad ahí está creado los nombres nos permite crear nombres para cada columna ya está. Ok, veamos ¿cuál es el sueldo del empleado 5? Vamos a colocar acá el código acá empleado 5 ya, empleado 5 definimos acá igual buscar voy a buscar este valor dentro de código coma coma y el vector de resultado en este caso va a ser el sueldo me están pidiendo el sueldo enter ya está ok ya tenemos el primer caso ahora ¿sale perfecto? sí ¿por qué? porque los datos están ordenados o sea el vector de comparación es los códigos y los códigos están ordenados sí sí están ordenados de menor a mayor entonces no hay problema al realizar la búsqueda ¿no? o sea es perfecto ya muy bien ahora vamos a pasar al siguiente caso cuando creamos un formulario por acá ya mira vamos a colocar este valor ¿está bien? ¿de qué columna voy a encontrar este dato? lo voy a encontrar dentro de la columna apellidos en base a este rango lo voy a buscar lo voy a buscar ¿está bien? ya muy bien entonces veamos acá nosotros vamos a trabajar acá en base a estos valores ¿no? voy a buscar este dato dentro de esta columna de nombre y apellidos ese sería mi vector de comparación ¿correcto? y lo que devuelvo acá me piden el nombre acá me piden el distrito y el sueldo entonces yo digo lo siguiente digo acá buscar voy a buscar este valor dentro de la columna apellidos y obtengo como resultado el nombre el nombre ya ese sería el primer caso acá acá buscar voy a buscar este valor dentro de apellidos y en este caso obtengo el distrito buscar 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 este valor dentro de apellidos yo obtengo acá el suelo por eso empiezo a buscar los valores encuentro no me azoto quispe o sea me doy cuenta que no coinciden mira hay Soto y Gerson Gerson se encuentra acá es López Comas ahora ¿por qué? ¿por qué? no sé ¿por qué? de alguna forma profesor si es Soto corresponde a Gerson Soto se encuentra acá Soto es Luis los olivos entonces acá está Gerson Comas ¿por qué? ¿por qué la búsqueda no está correcta? o sea los argumentos como hemos colocado están perfectos eso está bien pero ¿por qué en el momento de buscar el apellido no coincide con los datos? ¿por qué? porque hemos dicho que el vector de comparación el vector de comparación siempre debe estar ordenado como son textos de A a Z correcto y si son números de menor a mayor si tú te das cuenta si tú te das cuenta entonces lo que pasa es ordenar los apellidos los apellidos no son ordenados por ese detalle que el apellido que es el vector de comparación no está ordenado por eso al buscar la información me devuelve otros datos que no sean correctos entonces lo que nosotros vamos a hacer es ordenar primero los apellidos que es mi vector de comparación me ubico con cualquier apellido y simplemente lo que hago es hacer clic en datos y acá encuentro la forma de ordenar no necesito seleccionar chicos simplemente ubicarte una celda suficiente y decir quiero ordenar de A Z ya se ordenó ¿correcto? no, no sé por qué lo tienes que filtrar estamos ordenando la información nada más ok y ahora sí cumple pues miren Soto Luis Los Olivos veamos acá está Soto nombre Luis Los Olivos 1547 o sea en base aquí a que los datos estén ordenados ya está entonces ya cumple acá ahora sí yo puedo buscar la información y los datos coinciden ya veamos la función directo nos permite es una función que nos permite seleccionar ya nos permite seleccionar un rango de valores desde una celda hasta la selección de un cuadro de un rango de una columna de una fila dependiendo de lo que tú quieras que se seleccione o sea su utilidad de esta función es que te permite seleccionar nada más su único argumento que tiene es la referencia y la referencia siempre va a ser igual a la selección de una celda a eso es igual la referencia a la selección de una celda a eso es igual a que es igual la referencia a la selección de una celda entonces lo único que yo voy a hacer es lo siguiente yo voy a decir igual indirecto mira indirecto y como mencionan que lo único que yo debo ingresar como argumento de esta función es la selección de una celda lo que hago es lo siguiente digo acá selecciona una celda nada más así trabaja la función siempre el argumento que tú coloques dentro de esta función es la selección de una celda o la celda que tú quieras es la celda que tú desees ok ahora ¿cómo indirecto te permite seleccionar este rango? ¿cómo indirecto te permite seleccionar una celda? o un cuadro ¿cómo? es por el valor ingresado dentro de esa celda si yo quiero hacer referencia a este valor 10 simplemente lo que hago es colocar dentro de esta celda su ubicación ¿en qué celda se encuentra este 10? se encuentra en la celda C8 entonces yo pongo acá C8 en la referencia en la celda que hemos elegido como referencia acá pongo C8 Enter ya está me doyó 10 mira ahí está o sea quiero C9 ya C9 C10 C11 o sea me devuelve los valores de esas celdas ¿correcto? esa es una de sus utilidades su utilidad mejor dicho o sea devolverte en este caso el valor que se encuentra dentro de esa celda ¿pero cómo lo llamas? lo llamas por la celda tienes que ingresar la celda ok eso es una forma ingresando a la celda y si quisiera de repente seleccionar varios valores todo este rango de C8 a C11 ¿qué hago? coloco pues de C8 dos puntos hasta C11 entonces lo voy a colocar acá para que se pueda voy a decir acá indirecto siempre se coloca siempre en la referencia la selección de una celda ok ya ahora ¿cómo me percato? ¿cómo me doy cuenta que está seleccionando estas cuatro celdas? de C8 hasta C11 ok ya para darnos cuenta que está seleccionando de C8 a C11 voy a contar estas celdas estas celdas en este caso son cuatro con dar y lo cierro por acá ok me dice cuatro celdas si yo acá digo hasta C10 tres celdas seleccionadas y sigo C8 una sola celda de C8 hasta C9 dos celdas o sea acá la fórmula te está definiendo que estás seleccionando cierta cantidad de celdas o sea acá lo que lo interesante o lo que quiero que te des cuenta es como a través de una celda yo puedo hacer puedo llamar o puedo seleccionar cualquier rango o sea indirecto lo que haces es seleccionar una celda y a partir del valor ingresado dentro de esa celda indirecto lo que haces te permite la selección de todos esos datos al cual tú estás haciendo referencia ok ahora otra forma de hacer referencia también de seleccionar es a tres nombres de rango acá estás colocando todo el rango en otro caso voy a darle un nombre a un rango y voy a tratar de llamarlo o de seleccionarlo mira este rango de acá de C8 a C11 le voy a asignar un nombre no voy a poner el nombre de cantidad cantidad ya le puse cantidad ahora hago lo siguiente digo acá mira digo igual indirecto siempre hago mención en una celda jamás indirecto si es que estás haciendo referencia vas a seleccionar un rango o directamente a los valores no eso no sea siempre tienes que hacer mención a una celda ahora lo que tú quieras ingresar si quieres ser claro es lo que tú ingresas dentro de esa celda ok quiero que seleccione todo este rango que he creado de nombre y cantidad o sea quiero que lo seleccione entonces quiero que lo cuente a ver con la función contar ahí está cuatro celdas mira muy bien entonces eso se referencia en directo de esa forma siempre te va a permitir seleccionar un rango siempre y cuando al momento de elegir su argumento elijas una celda y el contenido ingresado en esa celda te haga mención a un rango al cual has asesinado un nombre o a un rango al cual tú quieras que se seleccione simplemente colocas el valor inicial y el valor final de ese rango ok ahora de repente este ejemplo no queda muy claro más o menos ahí pero siempre ese es el punto vamos a ver acá dos ejemplos para poder darnos cuenta cómo funciona la función en directo y bien la utilidad ¿sí? porque es muy interesante esta función van a ver ustedes ahorita qué tan útil es esta función y qué nos puede ayudar ya veamos el siguiente caso a ver este caso yo tengo acá en este caso quiero tener un monto los montos se encuentran acá monto para la zona norte tres categorías monto para la zona sur tres categorías monto para la zona este tres categorías y monto para la zona oeste tres categorías ya entonces yo tengo esto entonces ahora la pregunta es al momento de arrastrar yo quiero que se siente para todos los casos entonces yo tengo acá cuatro tablas las cuales puedo buscar información y puedo tener el monto como resultado muy bien puedo usar un buscar B para buscar acá la categoría depende de la categoría obtengo el monto y así sigue la secuencia pero el problema ¿cuál es? el problema es al momento de arrastrar no saber con qué zona trabajar sobre qué zona realizar la búsqueda porque si acá dice sur busco sobre esta tabla pero si acá en esa celda B3 dice norte busco sobre esta tabla si acá dice este sobre este cuadro y si dice acá oeste sobre este cuadro o sea puedo hacer un buscar B sobre estos cuatro pero no yo no sé sobre cuál eso va a depender de la zona entonces en este caso voy a usar una condicional primero para hacer una comparación entre las cuatro zonas una vez que la comparación se realiza y devuelve un resultado verdadero recién en ese instante hago una búsqueda y eso es lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a irnos por lo más difícil y luego vamos por lo más fácil que usando la función entonces veamos acá yo digo lo siguiente digo igual sí digo sí ok pero antes de eso vamos a ver los nombres chicos para que no sea complicado en este caso estar seleccionando y fijando entonces vamos a ver los nombres acá a este cuadro mira todo lo que selecciono por favor necesito que selecciones igual selecciono todo el cuadro y le pongo el nombre norte perdón tabla T norte todo junto ya T norte ya por acá de nuevo selecciono todo el cuadro T sur tabla sur T sur selecciono T oeste y por acá test muy bien una vez creado los cuatro los cuatro nombres para cada cuadro lo que hacemos es el siguiente ahora sí ya tengo empiezo a comparar primero digo sí digo si la zona que es la celda B3 es igual a la palabra norte ok voy a comparar no estoy realizando una comparación si esta comparación coincide o sea si es verdadera entonces coma resultado que quiero devolver como resultado verdadero si es que esta condición coincide ah ya que realice una búsqueda buscar B voy a buscar ok a quien a la categoría coma dentro de que tabla ah ya lo voy a buscar dentro de la tabla T norte T norte muy bien coma indicar de columnas que número de columna quiero obtener como resultado la columna 2 que sería el monto 2 coma 0 por el tipo de coincidencia que es una coincidencia exacta no puedes darle espacios cuando creas nombre de rango tiene que ser todo junto y los nombres los estamos inventando para cada cuadro un nombre distinto la idea es que me sigan para que se haga casi igual a lo que yo estoy presentando ya coma ahora vi el resultado falso como tengo que revisar tres comparaciones más porque tengo que compararlo con sur con este y con oeste entonces digo lo siguiente digo vuelvo a decir un sí sí digo si la célula vuelvo a comparar con la misma célula no puedo compararlo con otra digo si es igual a sur coma entonces resultado verdadero si esta comparación coincide entonces que hago realizo una búsqueda buscar B busco la categoría coma dentro de que tabla dentro de la tabla de sur y de esa tabla que obtengo la segunda columna la segunda columna que es el resultado que es el mundo coma 0 hasta ahí estoy comparando con el segundo cuadro coma si vuelvo a preguntar si la zona es igual a este coma si esta comparación coincide buscar B busco la categoría dentro de la tabla T o este obtengo la segunda columna que es el monto coma 0 por el tipo de conciencia exacto ya hasta ahí yo tengo coma el resultado en este caso falso si no cumple ninguna de las cuatro las cuatro comparaciones que devuelva vacío dos comidas juntas y cierro los cuatro sí cierro el primer sí segundo tercero cuarto enter ya está arrastro y coincide con todos si deseas comprobar a ver norte B norte B 3583 este A este A 5588 este A 5588 ahí está entonces sí coincide con todos los valores ok entonces acá tienen este ejercicio se lo voy a pasar por el chat a todos y ahí está en la fórmula ok ahora vamos a hacer lo mismo pero usando la función indirecta mira ya ahora con la función indirecta para que vean que no es nada complicado es mucho más fácil a ver hemos dicho hemos dicho que si yo hago referencia a una celda indirecto en la celda B3 y en la celda B3 en la celda B3 en la celda B3 yo hago referencia a esa celda correcto yo hago referencia a esa celda y en la celda B3 dice la palabra este entonces si dice este la pregunta indirecto me está seleccionando indirecto me está seleccionando un rango al cual le puse el nombre este sí o no claro o sea si digo indirecto de B3 y en B3 dice este indirecto está seleccionando un rango al cual le puse el nombre este automáticamente lo selecciona si en B3 dice norte indirecto va a seleccionar un rango al cual yo le puse el nombre norte sí rápido lo va a seleccionar si en B3 dice sur indirecto va a seleccionar un rango al cual le puse el nombre sur o un rango al cual le puse el nombre oeste entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a volver a nombrar los cuadros ya no incluyendo la primera fila sino a partir de lo que estás viendo que he marcado y le vamos a poner nombres norte sur este y oeste y en base a esos rangos en base a esos nombres ¿estamos bien? vamos a usar la función indirecto para que nos permita seleccionar de una manera rápida entonces ¿qué crean los nombres? entonces nosotros primero creamos nombres ya no como en el caso anterior quédate norte te guardas todo ya no sino a partir de acá de categoría todo este rango le ponemos un nombre norte a este rango le pongo sur a este rango le voy a poner oeste y a este rango le pongo nombre este ok una vez creado los nombres una vez creado los nombres para todos para oeste para norte para sur para este entonces lo único que voy a hacer es un buscar b mira digo lo siguiente buscar b busco la categoría dentro de la tabla norte mira coma quiero el monto que es la segunda columna 2,0 tipo coincidencia exacta ya está ahora el problema es el siguiente tú me puedes decir pero al arrastrar no solamente va a ser norte va a ser este va a ser sur va a ser oeste y eso está correcto entonces nosotros tenemos problemas acá en no saber con qué matriz trabajar si con sur con oeste con este entonces este argumento correcto el ingreso de la matriz lo vamos a asignar a quién a indirecto indirecto ya de quién de la celda b3 entonces cuando la celda b3 diga norte indirecto lo que hace es jalarlo al rango norte y sobre ese cuadro hago la búsqueda entonces ahora sí miren arrastro y funciona con los casos ahí está coinciden son iguales todos esto es una forma mucho más rápida de poder obtener el mismo resultado poniendo buscar b y la función indirecta compara esa fórmula con la de acá a ver completen por favor ya muy bien vamos con el último ejemplo a ver este caso acabamos de verlo hace poco ya hemos podido dar solución a este caso sí hay hay unas notas Ángel hay unos comentarios ahí ya vemos acá a ver para este tipo de casos donde tengo la intersección entre una columna y una fila usamos la función hace poco buscar b con la función sí luego usamos la función buscar b con la función buscar h y ahora vamos a ver el manejo de la función en este caso indirecto ¿ya? ok ya con esto vamos a terminar el día de hoy ya con este sería el último ejercicio del día de hoy se han dejado unas tareas también las cuales ustedes tienen que revisar los ejercicios ya tienen que hacer la tarea que tienen en este caso toda la semana para poder enviar a mi correo ya cada tarea que se les brinda se va a calificar entonces de esa manera muy aparte de los videos que se les va a brindar a ustedes van a poder de alguna manera practicar y reforzar sus conocimientos ya veamos a ver ¿cómo obtengo con la función indirecto esta intersección? miren vamos a hacer el primer ejercicio este ejercicio ya sabes he podido hacerlo con buscar b y la función sí he podido resolverlo también con buscar b y con buscar h ahora lo voy a obtener voy a obtener el resultado con solamente la función indirecto veamos primero ¿qué te parece si yo digo lo siguiente? indirecto indirecto de la celda b9 en la celda b9 obtengo este resultado este valor que es peru entonces la pregunta es si en la celda b9 dice peru indirecto me está seleccionando me puede seleccionar un rango al cual yo le puse nombre peru ¿sí o no? ¿sí? indirecto puedes seleccionar un rango al cual le puse nombre peru pues imagínate que a esta fila de datos a esta fila le puse nombre peru entonces indirecto lo va a seleccionar imagínate que tú digas acá indirecto de c9 y en c9 aparece el valor curso correcto y acá dice word entonces si digo indirecto de word correcto indirecto de c9 y en c9 dice word indirecto ¿me puede seleccionar un rango al cual yo le puse nombre word o no? claro indirecto te puede seleccionar imagínate que le pongo este un rango al cual le puse nombre word este rango que estás viendo le pongo de nombre word entonces me doy cuenta lo siguiente un indirecto me permite seleccionar una fila y el otro indirecto me está permitiendo seleccionar una columna entonces lo que yo quiero al final es la intersección entre la fila y la columna para tener ese valor mira la intersección entre la fila y la columna obtengo acá esto la intersección entre ellos y ese valor es el que yo creo como resultado la intersección entre la fila y la columna ahora el punto es el siguiente ¿hemos creado los nombres? no no tenemos nombres ni norte ni sur perdón no tenemos nombres excel word access perú ecuador brasil no existen entonces lo primero que vamos a hacer es crearlos o sea hay que crear los nombres entonces mira vamos a seleccionar todo el rango seleccionamos todo el rango ya una vez seleccionado el rango forma rápida mira selecciono primer paso selecciono luego nos ubicamos en la ficha fórmulas y acá tengo el botón crear desde la selección crear desde la selección ya está mira y acá vamos a marcar la opción fila superior con una izquierda al marcar estas dos opciones tú sabes que fila superior lo que va a hacer es crear nombres para cada columna esta columna le va a poner nombre access esta columna le va a poner nombre word y esta columna le va a poner nombre access que sería fila superior columna izquierda columna izquierda que lo que va a hacer va a crear nombres para las filas esta fila le va a poner nombre brasil esta fila le va a poner nombre ecuador y esta fila le va a poner nombre perú ahí está nombres para las filas nombres para las columnas marcamos esas opciones para crear los nombres mira para acá vamos ya está vamos a verificar selecciono ahí dice excel word access perú ecuador brasil ahí está ya están creados los nombres ya una vez que estamos creando los nombres ahora comienzo mira indirecto del país del país que es la fila ya está ahora menciono directo del país doy un espacio ese espacio que estoy en este caso ahorita colocando me permite ese espacio significa intersección si yo coloco si yo coloco una fila de una columna ese espacio entre la fila de la columna significa intersección o sea digo mira indirecto de la fila en este caso el celda B9 doy un espacio que significa intersección y ahora digo indirecto indirecto de la columna que sería el curso ok ahí está indirecto de la fila espacio que significa intersección y luego coloco indirecto de la columna presiono enter y eso es todo lo copio y ya está obtengo la intersección Brasil World Brasil World ahí está el monto Peru Access Peru Access ahí está es otra forma mucho más rápida de poder obtener la intersección entre la fila y la columna con eso ya tenemos tres formas de hacerlo mismo buscar B con función C buscar B con buscar H y la función indirecta